A través de un video de cámaras de seguridad se ve el instante cuando un sujeto fue víctima de hurto a la entrada del barrio Barranca. Precisamente el ladrón se lleva los elementos tecnológicos que tenía la persona. En el registro de los videos se muestra cómo dos sujetos llegan a un establecimiento comercial del sector cuando es abordado por un hombre de cachucha morada y camisa manga larga. Saca un arma y apunta contra la víctima. En minutos el propietario entrega el celular y otros elementos de valor. Los vecinos de la zona solicitan la presencia de las autoridades en el barrio debido a que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos. Se espera un pronunciamiento de las autoridades frente a los hurtos ocurridos en los últimos días en la comuna 6 del distrito de Barranca Bermeja.